Ariel Subigaray y Cintia Scholl se forman parte de la Asociación Civil Graduados Universitarios que ustedes saben, hasta un barrio tienen aquí en la ciudad de Tandil. Bienvenidos Ariel, bienvenidos Cintia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Vos sos el presidente? Sí, momentáneamente. Momentáneamente, bueno. ¿Cintia, algún cargo? No, pertenezco a una de las comisiones. Sería la primera dama, digamos. No, no. No, no. Ah, no, no, no son ustedes, pensé que... Acá nos especializamos en hacer río. No, nada que ver entonces. Bueno, cuéntenos un poquito primero qué es la Asociación de Graduados Universitarios y después nos metemos por ahí en alguna cuestión más. Bueno, la Asociación Civil de Graduados es una asociación que surgió hace unos 5 o 6 años con el fin de resolver un problema que era la generación de suelo. Había muchos chicos que estaban terminando la carrera y no se veía inaccesible el suelo. Así que ese es el objetivo principal, que era la generación de suelo. Bueno, eso se logró, se articuló con la municipalidad y la provincia. Y se logró un loteo que está ubicado en Segundo Sombra, al fondo, Segundo Sombra y Circunvalación. Y bueno, hoy por hoy es un loteo que tiene 148 lotes. Tuvimos la suerte de que pudimos enganchar con el Procrear. Así que hubo mucha gente que se sumó también al programa ese. Y no solo entonces se logró el suelo, sino que hoy por hoy ya hay 90 casas y 70 familias viviendo. Y bueno, somos todo un grupo que está más o menos en la misma situación. Y hay unas 40 o 50 personas que estamos participando en muchos proyectos o programas. Bueno, hay particularidades y realmente ejemplares que en el barrio tienen. Ellos mismos propusieron la recolección de residuos de manera, ¿cómo es? Sí, diferenciada. Diferenciada, ¿no? Para los reciclajes, lo reciclable para un lado. Y la materia orgánica por otro, fue el primer barrio que comenzó con esta iniciativa. Y ahora creo que hay algún otro que quiere sumarse también. Pero además de eso, ¿qué otras cosas están haciendo? Bueno, está el programa de apadrinamiento. Como bien decía Ariel, el objeto de la asociación fue otro. Pero una vez que se cumplió dijimos, bueno, de qué manera también podemos aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Este programa de apadrinamiento, el 2018, va a ser el quinto año consecutivo. Donde lo que propone es acompañar económicamente y con un tutor a estudiantes universitarios que quizás en ese momento están pasando alguna situación de vulnerabilidad, quizás. Hoy estamos apadrinando a siete alumnos de las cinco unidades académicas de Tandil. O sea, están cubiertas las cinco facultades de Tandil. Tenemos 40 aportantes particulares, muchos pertenecientes al barrio, otros fuera del barrio. Y tres empresas. Así que, lógicamente, cuantas más personas nos puedan acompañar, es un alumno más que se pueda apadrinar. ¿Y de qué manera se los puede acompañar? Se nos puede acompañar con aportes. Ese es el primer factor que hace posible el apadrinamiento. Después están los tutores, que tienen un vínculo con la universidad y con la asociación, con la carrera que el alumno está estudiando. No está de más decir que este programa cuenta con un aval institucional de la Universidad Nacional del Centro. Así que, estos alumnos no los elegimos nosotros, sino lo elige la Secretaría de Bienestar. Son ellos quienes evalúan a quién vamos a apadrinar. Bien. La universidad a tu alcance, así se llama el programa. ¿Quiénes pueden inscribirse? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo es? ¿Hoy en el MULEN? Hoy en el MULEN, a las 19 horas, en Avenida Santa Marina 380, vamos a contar un poquito los detalles del programa, los resultados que venimos teniendo y para que lo conozcan. E invitarlos a participar. Pero si es alumno, hay un alumno interesado, se tiene que comunicar con la Secretaría de Bienestar. Son ellos los que seleccionan. Y por el lado de los aportantes, los invitamos hoy a las 19 horas. Bien, o que puedan colaborar, porque la verdad que esto es maravilloso. Los chicos no tienen por qué, digamos, se generaron un compromiso de la nada. Y está bueno porque es una manera de contagiar a los demás, en este caso por ahí aportante, que puedan aportar, aunque sea un poquito, para que económicamente puedan sustentar alumnos. ¿Alumnos de Tandil o pueden ser alumnos que vienen de afuera también? No, tenemos de la región, tenemos de Azul, de Lagarma, Chávez, no necesariamente tiene que ser de Tandil. Son alumnos con buena rendición académica y que están atravesando alguna situación de vulnerabilidad. Correcto. Los chicos que quieran, a ver, sumarse a este proyecto y que quieran ser beneficiados, tienen que ir directamente a la universidad. A la universidad, exactamente. Bien. Te puedo tirar otro dato. Si hoy no pueden asistir, amulen, hay una dirección de mail que es apadrinal.graduadostandil.org.ar y ahí nos estaremos. Ahí lo tenemos en pantalla. Anótenlo, lo dejamos un ratito ahí. Ahí está el Facebook también de la Asociación Graduados Tandil, para que se comuniquen. Lo tenemos un ratito por si alguien quiere ir a anotar o en el celular o en algún papelito los datos para que puedan comunicarse con los chicos. Así que proyectos, por lo que vemos, hay muchos. Sí. Sí, sí, sí. Y ya esto debe llevar bastante tiempo. Sí, como te contaba, ahí estamos organizados en una comisión directiva y aparte en cada manzana del barrio hay un delegado y nos estamos juntando una vez por mes para ir avanzando en varias ramas. Hay algunos fines sociales, fines operativos de la asociación que también lleva mucho tiempo, el tema de mantener todos los papeles al día y también hay fines que son cuestiones barriales. Correcto. Un gran proyecto que tenemos ahora barrialmente es la plaza, por ejemplo. La plaza, pongan a alguien responsable, por favor, en el tema de la plaza. Pongan a alguien responsable porque es importante para el barrio. Sí, sí, sí. Te dirán, ¿qué está diciendo Andiari? Tenemos un compañero que, no sé, me dijeron que lo pusieron de responsable. Sí, está responsable, sí, sí. Sí, pero están seguros. Pero viene bien. ¿Viene bien? Sí, la plaza empezó a levantar. Pero es que él corta el pasto, él... Lo debemos regar a la mañana. Saca a pasear el perro. También, sí, sí. Es él. Es él. Es él. ¿Eh? Fuera de broma, la verdad que hacen un trabajo... Buenísimo. Buenísimo, sí. Ahí está, el placero del barrio. Vamos, en cualquier momento, no te digo ya porque tenemos que darle tiempo, pero vamos a ir organizando la promoción para ir a visitar la plaza. Bueno, serán bienvenidos del barrio. Chicos, recordemos, en el Mulen, ¿hoy a qué hora? A las 19 horas. Bien. De 19 a 20, para contar un poquito. Otra cuestión que no es menor es que es directamente proporcional el aporte. No hay... Todos nuestros trabajos en todos los proyectos son voluntarios. Bueno. Entonces, no hay gastos ni de asociación ni administrativo. Estos proyectos... Es un aporte, es un alumno más. Todo lo que entra va por ahí. Chicos, muchas gracias. Ariel, gracias. Cintia, muchas gracias. A disposición. Muchas gracias. Desde la Asociación Civil Graduados Universitarios, charlando aquí. Acuérdense, hoy en el Mulen, los que puedan participar para conocer este proyecto y fundamentalmente, bueno, si se puede aportar, por poquito que sea, va a ser bienvenido porque van a estar ayudando a chicos nada más ni nada menos que a estudiar. Estudios Universitarios.